Muy buenos días y desde luego ya preparados para esta jornada electoral de este 1 de julio. Pues esperemos que sea una participación bastante importante porque nosotros pudimos constatar en nuestra campaña anual intensa que tuvimos en los meses anteriores de una gran participación de la ciudadanía por obtener su credencial para votar con fotografía de tal manera que la lista nominal que el día de hoy se estará utilizando en cada una de las casillas electorales es precisamente de 2.628.745, es decir, una lista bastante importante y esperemos que esa cobertura que pudimos alcanzar del 99.81% en relación con el padrón electoral de 2.633.559 pues en esa misma cobertura quisiéramos que la ciudadanía participara es decir, el ciudadano tamalipeco está debidamente credencializado yo espero que los candidatos y los propios partidos políticos hayan hecho su tarea y la hayan hecho bien para haber podido motivar a la ciudadanía que el día de hoy precisamente salgan a las urnas, salgan a admitir su voto un voto libre, un voto libre que podrán ejercer en cada una de las casillas electorales obviamente tendríamos que pensar en aquellos ciudadanos que no pudieron o no alcanzaron a recoger su credencial por alguna razón y son esos... 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 Gracias.